Con el fin de anuar relaciones entre el País Oriental y Casanare, el gobernador Alirio Barrera logró presentar al embajador el departamento como uno de los mejores destinos turísticos, comercial y empresarial de América Latina. Para promover la relación entre China y el departamento Casanare, en el mes de agosto, de año poriente, voy a promover la delegación que viene de China a visitar este hermoso departamento. La delegación viene de una provincia de China situada en la parte oeste de China y tuve la experiencia de trabajar dos años y medio en este lugar. Es una provincia agrícola, posee ricas culturas y turismo. Y el entendimiento entre China y este departamento. Y también tengo mucha esperanza de que durante esta visita, la provincia china, junto con este parlamento, Casanare, pueden buscar un camino para establecer relaciones hermanas como ciudades hermanas. Y a través de esta plataforma pueden buscar muchas maneras de colaboraciones en el futuro. Gracias. A ustedes, señor embajador, muchas gracias. Gracias. Gracias.